Hola amigas y amigos, soy el biólogo Leonardo López y estamos llegando a la sexta unidad de este curso de biología para ingreso a universidades nacionales. Les recuerdo, acabamos de ver tema 1, la célula, tema 2, metabolismo, tema 3, reproducción, tema 4, herencia, tema 5, evolución y finalmente tema 6, los seres vivos y su ambiente o cómo se relacionan los organismos con otros organismos y con el mundo exterior. Entonces, es muy importante que todas las clases que veas de este curso tengas cerrado lápiz y papel para estar anotando porque cuando anotas aprendes varias veces más rápido. Y segundo, todas las dudas que tengas estamos dispuestos a respondértelas a través de nuestras redes sociales y además estamos ofreciendo como servicio para quien lo requiera webinars para contestar pequeños temas o dudas que tengan para ayudarte a tener mejor entrenamiento antes de aplicar tu examen. Pero ya no lo hago más largo y vamos empezando. Para entender qué es el ecosistema necesitamos saber cómo estudiarlo y la forma más práctica de hacerlo es tener una idea general de la cual entendemos parte por parte. Conocer la estructura de cómo es que un ecosistema funciona en su conjunto. Entonces, un eco que viene de la palabra que significa casa y sistema que viene de un concepto que tiene que ver con partes que interactúan entre sí y que afectan al todo, nos explican que el mundo es así. Es la casa donde vivimos todo y las características que tienen afectan unas a las otras. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con esto parte por parte. Como estudiantes de la biología sabemos que el universo es complejo, es decir, hay muchas cosas interactuando y la forma más fácil de entenderlo y de aprender a saber qué es lo que está ocurriendo es dividirlo en pequeñas parcelas, en pequeños trocitos de información que sí podamos entender. Por ejemplo, es importante que aprendas matemáticas porque es uno de los lenguajes en los que puedes aplicar a muchas cosas distintas los mismos modelos. Es importante que entiendas las bases físicas porque la forma en la que interactúa el medio material en el que nos movemos responde a las leyes físicas del universo. Es importante que sepas química porque la forma en que reaccionan las sustancias químicas da lugar a nuevas características que podemos utilizar para entender cómo funciona luego la vida y luego así cada vez la forma más fácil de entender este universo complejo que nos rodea es dividirlo en pequeñas parcelas de las que podamos entender. Y una de las formas en las que podemos hacer esto es separar el universo en niveles. Por ejemplo, a los niveles de complejidad de la materia se unen ciertos conceptos que le llamamos emergencia. Por ejemplo, estudiar las partículas subatómicas de un átomo, electrones, protones, neutrones, responde a ciertas reglas y cuando las entendemos podemos saber qué es lo que pasa en distintos átomos. Sin embargo, cuando tú entiendes cómo funcionan distintos átomos, sus características, su masa, sus propiedades, no necesariamente sabes qué es lo que va a pasar cuando, por ejemplo, se mezcla un átomo de cloro con uno de sodio. Al subir a un nivel de complejidad, al pasar del nivel de partículas subatómicas a moléculas, emergen nuevas propiedades. Y cuando conocemos distintas moléculas que interactúan entre sí y nos dan, por ejemplo, las rutas metabólicas, entendemos que surgen nuevas reglas de cómo funcionan las cosas. Y cuando a su vez entendemos cómo funcionan en conjunto todas estas para dar lugar a las células, y cuando entendemos cómo interactúan las células entre sí, van surgiendo del nivel que sigue, órganos y sistemas, nuevas características y nuevas reglas que podemos entender a los diferentes niveles. De forma que cuando entendemos cómo funciona un individuo, no necesariamente sabemos cómo van a interactuar dos individuos entre sí, o individuos de distintas especies, o individuos de distintos ecosistemas, o a nivel de todo el planeta. En cada nivel de complejidad, emergen nuevas propiedades. Y de eso se trata el estudio de la biología. De que aprendamos a correlacionar cada uno. Es por eso que es muy importante que cuando te prepares para tu examen de admisión, tengas unas bases, si no muy buenas, por lo menos básicas, para entender las matemáticas, la física, la biología, la historia, la literatura, porque todo ello interactúa en lo que queremos que sea el estudio de la vida. Que lo que aprendas te sirva no sólo para pasar el examen, sino para toda tu vida. Así que, primer concepto. ¿Recuerdas que ya hemos trabajado con cómo funcionan las células? ¿Cuáles son las rutas metabólicas? ¿Cuáles son las reglas en las que se reproducen? Y bueno, las leyes por las que se transmiten características de una generación a la que sigue. Incluso, cómo se generan diferentes especies y qué es lo que las hace diferentes o similares unas a otras. El punto es que necesitamos aprender a reconocer en los niveles de organización el nivel de población. Y población son individuos de una misma especie que comparten espacio, tiempo y habilidad reproductiva. Que comparten espacio significa que interactúan entre sí. Que están en el mismo tiempo significa que los encuentras conviviendo. Y habilidad reproductiva significa que pueden dar lugar a descendencia fértil con el objetivo de perpetuar la especie. Una población son organismos de una misma especie que comparten espacio, tiempo y habilidad reproductiva. Es muy importante entonces entender cuáles son las características que afectan a una población. La primera característica que necesitamos conocer de una población es su tamaño. No es lo mismo tener un tamaño de una población de, digamos, 10 personas, 20 personas, 30 personas, 100 personas, un pueblo de 2.000, 125.000 habitantes, 2 millones de habitantes. Te puedes imaginar las diferencias que implica tener cada vez más y más individuos, ¿verdad? Porque todos interactúan entre sí. Entonces, los ecólogos han encontrado cuatro características básicas que alteran el número que corresponde a una población. Estos son los nacimientos. Cuando nacen nuevos individuos, el número de población incrementa. Las muertes. Cuando mueren los individuos, el número de población disminuye. La inmigración, individuos que llegan de fuera hacia dentro de la población incrementan su tamaño. Y la emigración, individuos que salen fuera de la población reducen su tamaño. Entonces, existen dos factores que incrementan la población. Los nacimientos y la inmigración. Y existen dos factores que disminuyen la población. Las muertes y la inmigración. Puedes imaginártelo en la ciudad en la que herides. Las personas que llegan a tu ciudad, las personas que salen de tu ciudad, las personas que nacen, las personas que mueren. Y esos son los valores que afectan a la población. De hecho, le podemos meter más detalle. No todos los humanos somos iguales. Puedes notar las diferencias entre hombres y mujeres. Y no son solo diferencias de forma, sino que cada uno afecta diferente a la población. Un hombre, por ejemplo, no puede por su organismo procrear por sí solo. Por ejemplo, refiere a las hembras. Pero las hembras, las mujeres, no pueden dar hijos a diestra y siniestra. Así como así. Por ejemplo, hay un límite. Hay un periodo de aproximadamente nueve meses de gestación. Y además, hay un periodo de, digo, un número máximo de crías que pueden tener de descendencia. Las hembras normalmente tienen un bebé a la vez, cuando mucho dos, extrañamente tres. Y de casos totalmente extraordinarios, cuatro o más. ¿Sí? Entonces, es distinto ser un hombre o un macho que una mujer, una hembra. Y no solo eso. A diferentes edades tenemos un distinto valor reproductivo. Por ejemplo, durante los primeros 15 años de nuestra vida, es muy difícil que nos reproduzcamos porque nuestro organismo no está listo para procrear. Pero después de eso, hay un periodo de tiempo entre los 15 y los 35 años en donde están las mejores condiciones para que un macho y una hembra se reproduzcan. En donde las hembras pueden tener a crías saludables, capaces de perpetuar a la especie. Y después de los 35 años, el valor de las hembras, el valor reproductivo, disminuye. Puedes darte cuenta de cómo conocer las características, de cuántos nacimientos, cuántas muertes, afectan la estructura de edades de la población. Y eso es lo que estamos tratando de representar en el gráfico de la derecha. Es algo que se llama pirámide poblacional. Cada una de las barras, desde abajo hasta arriba, representa la población de nuestro país, México, dividida en periodos de edad de 5 años cada uno. Y la amplitud de las barras dice cuántos machos y cuántas hembras hay en cada uno de esas categorías de edad. Si te fijas, la población mexicana es una población que tiene muchos jóvenes, como tú, y que además tiene muchos niños. Lo más probable es que en los siguientes 5 o 10 años, esa generación pase a formar parte del gran valor reproductivo de México. México es un país en vías de crecimiento poblacional. Tiene un alto valor reproductivo. ¿Te das cuenta? Puedes ahora imaginarte qué pasaría si la pirámide estuviera invertida. Si fueran muchos más los adultos mayores, ¿qué pasaría en los siguientes 5 años? ¿O qué pasaría si toda la población actual estuviera concentrada en las etapas más reproductivas de nuestra población? Es un buen ejercicio. Te recomiendo que vayas pensando, a ver, los que están aquí pasarían a este grupo, los que están acá pasarían a este grupo, y te vas a dar una idea de cómo se puede predecir el futuro solo conociendo valores de la población. Ahora, cada población tiene distintas características. Y te recuerdo, en biología estudiamos todas las poblaciones. Estudiamos poblaciones del reino Mónera, del reino Protista, del reino Fungi, del reino Plantae y del reino Animalia. Y todas tienen estos patrones de nacimiento, muerte, migración e inmigración. Y cada una de las poblaciones tiene un patrón espacial de distribución distinto. Hay poblaciones que se reúnen en pequeños grupos. Hay poblaciones que en el espacio se distribuyen al azar. A veces están juntas, a veces están separadas. No existe una regla clara de por qué están o no están en el ambiente. Y las existen en distribuciones uniformes, como por ejemplo, cuando hacemos una plantación. Entonces, las características que estudiamos de una población son su tamaño. Las entradas, las salidas, cuántos machos, cuántas hembras hay, porque le producen distintas habilidades reproductivas y distintas sobrevivencias como para dar lugar a que la especie se mantenga. Y la forma en la que se distribuye en el espacio, en grupos, al azar o uniforme. El ejemplo de por qué es importante estudiar esto es el ejemplo de la vaquita marina. La vaquita marina es un mamífero marino que se distribuye única y exclusivamente en el Alto Golfo de California. Tienes que saber que esto es importante porque es una zona acuática muy restringida. Fuera de ese círculo que no tiene más de 100 kilómetros de amplitud, no puedes encontrar vaquita marina. De todas las partes del universo, la vaquita marina es endémica al Alto Golfo de California. Endémica significa que se encuentra en ese lugar y en ningún otro. Y tiene sus características. ¿Te acuerdas que en el tema 6 vimos evolución y todas las series de generaciones que se requieren para que se acumulen las características que dan a una población que la hacen diferente de las demás? Bueno, para que surgiera, para que apareciera la vaquita marina mexicana en nuestro planeta, se requirieron no solamente miles de años de evolución, sino cientos de miles de generaciones. Y para estas generaciones no se puede repetir el proceso evolutivo que dio lugar. De forma que si perdemos a la vaquita marina en México, la perdemos para todo el mundo y para siempre. No hay forma de repetirla. Lo más preocupante es que durante los últimos 20 años, las poblaciones de vaquita marina se han ido disminuyendo de ser miles de individuos a actualmente, hace dos años, 2017-2018, no encontrar poblaciones de más de 30 individuos. Y se prevé que como se están muriendo al quedar enredadas en las redes de la totoaba, que es un pez que tiene un valor muy alto en el mercado ilegal, y que las vaquitas marinas se enredan en esas redes y terminan muriendo, es muy probable que terminemos con la extinción total de esta especie para 2022. Busca un poquito en internet, te aseguro que vas a encontrar cosas bien interesantes, pero estudiar el número y la distribución de las poblaciones tiene un valor importante y hay personas que convierten ese estudio en su área de trabajo. Siguiente concepto. El primer concepto fue población, que era individuos de una misma especie que comparten espacio, tiempo y habilidad reproductiva. Bueno, el siguiente concepto se llama comunidad o biocenosis. Una comunidad o biocenosis es un conjunto de distintas poblaciones, es decir, de especies distintas, que interactúan en un espacio y superficie determinada de la Tierra. ¿A qué nos referimos? De nuevo, lo que las hace comunes es diferentes poblaciones que comparten espacio, tiempo y que interactúan entre sí. Y para su estudio podemos reconocer por lo menos tres formas distintas de comunidad. Las comunidades funcionales, en donde los organismos que consideramos todos hacen la misma función dentro del ecosistema. Por ejemplo, en las fotografías te estoy mostrando una comunidad funcional de polinizadores. Las abejas, por supuesto, cuando se alimentan de néctar de las flores, llevan el polen de una a otra y hacen polinización de flores. Los murciélagos maguelleros de la noche hacen lo mismo. Visitan diferentes plantas y van repartiendo el polen. Durante el día, aves como los colibrís visitan cientos de plantas y van repartiendo el polen. Los escarabajos, los escarabajos, los todos, aunque vienen de diferentes grupos vivos, cumplen con la misma función. Una comunidad funcional es una serie de distintas especies que comparten tiempo, espacio, interactúan entre sí y que cumplen con la misma función. Existen también comunidades o biocenosis de carácter taxonómico. Taxonómico significa que comparten un ancestro común. En las fotos te estoy representando una comunidad taxonómica de mamíferos. Todos los organismos que aparecen, que comparten tiempo, espacio e interactúan entre sí en esta comunidad que te estoy presentando en la diapositiva, es la comunidad de mamíferos de México. Todos comparten un ancestro común, que tiene pelos, glándulas mamarias, desarrollo embrionario interno y que amamanta sus crías cuando nacen. Así que el ejemplo del buciélago, el venado, el cacomisto, el conejo y el jaguar nos representan a una comunidad taxonómica. Y una tercera posibilidad de dar ejemplos de lo que puede ser una comunidad es una comunidad o biocenosis definida de forma espacial. La microfotografía que tenemos aquí nos muestra los distintos tipos de organismos, copepodos, artrópodos, algas, protozoarios, que habitan en una gota de agua de mar. No todos cumplen la misma función ecológica y no todos tienen el mismo origen evolutivo. Sin embargo, comparten espacio, tiempo e interactúan entre sí. ¿Te das cuenta cómo, dependiendo de qué criterio utilizamos, puedes definir tres tipos de comunidades? Comunidad funcional, taxonómica o espacial. Siguiente nivel de complejidad y también siguiente concepto a aprenderse. El primero fue población, el segundo fue comunidad y este es ecosistema. En un ecosistema ya no solamente consideramos a las poblaciones que comparten tiempo, espacio e interactúan entre sí, sino que también consideramos al medio físico, a la cantidad de luz que reciben, a la disponibilidad de oxígeno o a la ausencia de éste, a la disponibilidad de agua, a las rocas, al tipo de tierra, la calidad del aire. ¿Puedes imaginártelo? Es considerar cómo afectan cada una de las características al tamaño poblacional y a las interacciones que hay entre cada una de las especies. A eso se le llama ecosistemas. Un ecosistema es la unidad formada por la totalidad de organismos que ocupan un medio físico concreto. Por ejemplo, un lago, un valle, un río, una recife de coral y que se relacionan entre sí y con el medio. Y aquí vale la pena considerar. Vamos a separar las características de un ecosistema en el medio o abiótico. Las características abióticas. ¿Qué van a ser? Los cuerpos de agua, suelo, las rocas, la temperatura, la exposición solar, el viento, la precipitación, todas las características físico-químicas que no pertenecen a un ser vivo. ¿Puedes imaginártelo? Y cada una de estas afecta. Por ejemplo, tú te has dado cuenta que no puedes permanecer mucho tiempo bajo el sol porque empiezas a sufrir ciertas desventajas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Buscar la sombra. ¿Qué significa esto? Que la exposición solar cambia tu distribución y probablemente si no tuvieras donde refugiarte, cambiaría también el tamaño de tu población. Lo mismo ocurre con la temperatura o con la disponibilidad en los cuerpos de agua. No sé si te has fijado, pero la mayor parte de las poblaciones humanas se dan lugar alrededor de lagos, ríos o la orilla de mares, en donde las poblaciones podemos obtener agua dulce. Las características físico-químicas del ambiente determinan en dónde viven o no los organismos. Y la parte viva del ecosistema, lo que llamamos el medio biótico. Esto incluye, por supuesto, las plantas, los animales, pero también incluye bacterias, hongos, protozoarios, todos los reinos vivos y la forma en la que interactúan entre sí. La parte importante de aprender a ver los ecosistemas es que nos daremos cuenta que es fácil estudiarlo si ponemos a reconocer las características físico-químicas del ecosistema o el medio abiótico y los organismos vivos que la conforman, el medio biótico. De hecho, podemos hacer una puntualización más. Podemos señalar que el área en donde ocurren estas interacciones, el sitio específico con su combinación de características, por ejemplo, exposición solar, orientación de la ladera, tipo de suelo, disponibilidad de agua o precipitación pluvial, cuánta lluvia cae al año, son las características de un biotopo, el lugar en donde ocurren las interacciones biológicas. Así que ya conocemos los tres niveles de organización de los ecosistemas. Ya podemos reconocer poblaciones, comunidades y ecosistemas. Ahora, ¿cómo es que funcionan los ecosistemas? A eso le llamamos dinámica del ecosistema. Y los biólogos durante mucho tiempo hemos tratado de encontrar una forma de explicarlo, le llamamos un modelo, que nos represente lo que realmente está ocurriendo allá afuera. El problema de todos los modelos es que son simplificaciones de la realidad. Es decir, mientras mejor sea el modelo, más nos va a servir para predecir que puede ocurrir en distintas circunstancias. Pero, al ser una simplificación, siempre hay cosas que el modelo no explica. Y es importante que para biología de bachillerato, la que te va a permitir pasar tu examen de admisión, aprendamos a reconocer tres modelos distintos. El modelo de cadena trófica, el modelo de pirámide trófica y el modelo de red trófica. Trófica significa, básicamente, quién se come a quién. Le podríamos llamar también alimenticia, pero ya sabes, a los biólogos nos gustan los términos técnicos porque son más precisos y no se prestan a confusión cuando cambiamos de una conversación a otra. Así que, en una cadena trófica, lo que hacemos es entender las relaciones entre los organismos como eslabones de una cadena que se unen uno tras otro en una secuencia específica. Una cadena trófica nos ayuda a seguir cómo se mueve la energía o la materia a lo largo de esos eslabones. Por ejemplo, los únicos organismos capaces de realizar fotosíntesis, es decir, de transformar la energía luminosa del sol en energía química que pueden utilizar los organismos, son los productores, plantas y algas. Y estos, al recibir agua, bióxido de carbono y sol, la transforman en glucosa que pasa a los otros organismos. El primer eslabón de la cadena trófica son las plantas. Hay animales que son hervivos, se comen a las plantas. Por ejemplo, el grillo. En este caso, el grillo obtiene la energía de las plantas y se la pasa al siguiente nivel, que son los consumidores secundarios. El ejemplo que pusimos fue una rana, que puede ser devorada por una serpiente, que sería el consumidor terciario, que puede ser devorado a su vez por un aguilucho. Este aguilucho sería un depredador tope en la cadena. Como no tenemos en este ecosistema un depredador que se coma al aguilucho, probablemente en la naturaleza, este organismo, al no ser devorado por otro, termine muriendo ya sea por un accidente o por la enfermedad. Y en ese momento, van a entrar un nuevo nivel de la cadena trófica, un nuevo eslabón. Les vamos a llamar los descomponedores. Ya que está muerto el organismo, vienen los detritivos, los que se alimentan de restos de organismos vivos y recuperan la energía que había sido almacenada dentro de esto. ¿Y sabes una de las cosas interesantes? Es que estos descomponedores devuelven los nutrientes a la tierra donde ¿quiénes crees que son los que lo aceptan? Exactamente, los productores, de forma que se cierra la cadena. Una de las cosas bonitas de la cadena trófica es que podemos seguir el flujo de la energía de eslabón en eslabón hasta que da toda la vuelta y podemos darnos cuenta de lo que en las caricaturas llaman el ciclo de la vida. Está súper sencillo, ¿no? El problema es que las cadenas tróficas no son suficientes para explicarnos lo que ocurre allá afuera. Resulta que también hay otras formas de entender la naturaleza y a estas las llamamos pirámides tróficas. Las pirámides tróficas pueden ser de tres formas, pero quiero que en lugar de imaginarte un eslabón que se embona con otro, te imagines una pirámide con su base ancha, un siguiente nivel que es cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que llega a una cima. La razón de esto es porque si consideramos, por ejemplo, el número de especies que forman a los productores pueden ser muchísimos, pueden ser distintas hierbas, plantas, algas, plantas con flores, plantas sin flores, ¿puedes pensar en eso? Muchas especies distintas de las cuales cada vez son menos los herbívoros, cada vez son menos los consumidores primarios que se comen a los herbívoros, cada vez son menos los consumidores secundarios que se comen a los consumidores primarios y normalmente son muy pocas especies las que ocupan la cima de la pirámide. ¿Te das cuenta? Aunque seguimos el flujo de la energía, como la energía solar pasa de los productores a los herbívoros, de los herbívoros a los consumidores primarios, a los secundarios, a los terciarios, a los depredadores para llegar finalmente a los descomponedores que vuelven a la base, bueno, la pirámide trófica nos permite incluir esa variación, nos permite entender cómo cambia de nivel a nivel el flujo de la energía. Si te das cuenta, mucha de la energía que generan los productores se pierde en el ambiente, mucha de la energía que captan los consumidores primarios o los herbívoros se pierde en el ambiente, mucha de la energía que captan los consumidores secundarios se pierde en el ambiente y para mantener vivos a los depredadores tope de la pirámide trófica se ha perdido mucha energía y solo pueden vivir algunos. Entonces, las pirámides tróficas generalmente las utilizamos para representarnos, por ejemplo, en este caso, la cantidad de energía que se mueve de un nivel a otro y la que regresa a la base de la pirámide. También, podemos utilizarnos para representar estimadores, es decir, indicadores indirectos de esa energía que pueden ser la biomasa. Cuánto del peso de los organismos vivos está en cada uno de los niveles y si te fijas, eso cambia un poco la forma de la pirámide. En la pirámide que tenemos arriba, la pirámide de biomasa nos muestra cómo los vegetales tienen un valor en la pirámide de 300 mil kilogramos por hectárea, mientras que los consumidores primarios solamente suman 15 mil kilogramos por hectárea de materia viva, pero los consumidores secundarios suman 500 kilogramos por hectárea de materia viva y los depredadores topes de esta pirámide de trópica suman 25 kilogramos por hectárea. ¿Te das cuenta? Nos puede permitir ver cuánta de la materia se pierde al pasar de un nivel al otro o si lo contamos como el número de individuos, cuántos árboles, cuántas plantas, cuántas helechos, cuántas con flores, cuántas sin flores, cuántas ávila existen en los consumidores. Por ejemplo, un millón 500 mil individuos. En los consumidores primarios, 30 mil individuos. En los consumidores secundarios, 100 mil individuos. En los depredadores, un individuo. ¿Te das cuenta cómo una pirámide de energía es diferente de una pirámide de biomasa y es diferente de una pirámide de números, pero nos permiten entender mejor la naturaleza? Está súper interesante, ¿no? Este es otro de los modelos que los biólogos han intentado para entender cómo es que funcionan los ecosistemas y ¿sabes qué? Tampoco ha sido suficiente. Así que se generó el tercer modelo. El tercer modelo lo llamamos red trópica y si tú estás medido en la modernidad vas a encontrar que las redes se han encontrado para explicar todo, pero vamos a tratar de simplificarlo. A mí me gusta explicar esto diciendo quién se come a quién. Ya sabes, en las cadenas tróficas seguimos los eslabones para ver quién se come a quién y cómo fluye la energía desde el principio hasta el final. En las pirámides tróficas seguimos quién se come a quién para ver cómo fluye la energía o la materia a través de los niveles de la pirámide. En las redes tróficas la ventaja es que nos permite ver que por ejemplo un pájaro puede comer distintos tipos de animales. Algunos de ellos son herbívoros, algunos de ellos son consumidores primarios, pero otros pueden ser incluso frutos de los productores. ¿Te das cuenta? Un solo organismo podría influir en distintos niveles a la vez y a veces ser comido por unos y ser comido por otros. Entonces, lo que nos intenta representar la red trófica es que cada una de las especies en una red puede tener distintas interacciones con cada uno de los bacterias, protosuarios, hongos, plantas y animales que existen en el ecosistema que estamos estudiando. Una de las ventajas que tiene este tipo de aplicación es que podemos pensar que las especies que interactúan con más organismos distintos a la vez son muy importantes para mantener la estabilidad del ecosistema. Mientras que las especies que solo interactúan con otras son especies muy frágiles y que debemos tener cuidado porque podríamos perderlas si no mantenemos el funcionamiento del ecosistema. Así que, ahora que tenemos una idea más o menos clara de cómo se puede entender los ecosistemas ya sea como cadenas, como pirámides o como redes, es importante darnos cuenta que la biología nos ha permitido entender cuándo no están funcionando bien las cosas y a eso le llamamos deterioro ambiental. Y la ventaja de entender el deterioro ambiental es que nos podemos dar cuenta que todo deterioro ambiental es ocasionado por actividades humanas y la ventaja de entender eso es que si nosotros somos el problema también podemos ser parte de la solución y muchos estamos dedicando nuestra vida a encontrar las soluciones a los distintos deterioros ambientales que afectan a nuestro país. Así que, regresémonos al tema 1 ¿de qué están hechas las células? ¿Lo recuerdas? Normalmente en mis clases presenciales les hago que se aprendan el nombre de John Sánchez Pérez. John Sánchez Pérez es mi amigo porque lo encontramos en todas las células. John son los símbolos químicos de los principales elementos de los que está formado la vida. C por carbono O por oxígeno H por hidrógeno N por nitrógeno S por azufre y P por fósforo John Sánchez Pérez y John Sánchez Pérez son en orden de magnitud los elementos que son más abundantes dentro de los organismos. Así que ahora que sabes que estos seis elementos son importantes vale la pena pensar también en cómo se mueven a lo largo del ambiente. Así que a estos les hemos llamado los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son seguir cómo fluye la materia desde lo no vivo a lo vivo y vuelve a ello. El ciclo más importante de ver por la cantidad de materia que contribuye a nuestro cuerpo es el carbono. Y tú sabes el carbono entra a los sistemas vivos a través de los productores. las plantas que son capaces de hacer fotosíntesis. Si te acuerdas del tema 2 de metabolismo la fotosíntesis es convertir la luz solar agua y dióxido de carbono en una nueva molécula que se llama glucosa. Y esa glucosa es una fuente de energía para la vida. El carbono acaba de ser capturado del aire para pasar a formar parte de los organismos vivos. y si te has dado cuenta cuando comemos frutas semillas o hojas esos pasan a ser parte de nuestro cuerpo los utilizamos para producir nuestras partes del cuerpo a incrementar nuestra masa el carbono ha pasado a otra forma viva y ya sea que lo devolvamos muriéndonos o que lo devolvamos cada vez que respiramos cuando hacemos respiración celular aspiramos oxígeno quemamos la molécula de glucosa y liberamos bióxido de carbono a la atmósfera también liberamos bióxido de carbono por transpiración por evaporación y bueno el punto es que incluso cuando hacemos combustión interna el ciclo del carbono hace que el carbono pase a la atmósfera a los seres vivos a la tierra a los cuerpos de agua y forme un ciclo de movimiento continuo en donde el carbono entra y sale de los organismos vivos donde pasa por el medio y pasa fuera del medio es muy importante que te des cuenta que este es uno de los ciclos bioquímicos que tiene un componente atmosférico en donde el carbono puede flotar en la atmósfera sin necesidad de que haya una actividad especial el ciclo del hidrógeno y del oxígeno te los voy a mezclar en el ciclo del agua porque ya los conoces el oxígeno ya hablamos un poco de cómo se mueve cuando hacemos la respiración pero el agua la necesitamos para vivir ya lo sabes el agua es vida más del 70% del peso corporal es agua y toda el agua dulce que podamos obtener ayuda a que nuestro organismo funcione bien ¿cómo obtenemos el agua? bueno bebiéndola o de nuestros alimentos y que de qué nos alimentamos ya lo sé carnitas sí pero que son proteínas grasas pero también de carbohidratos producidos por las plantas y esas plantas obtienen el dióxido el dióxido de carbono y el agua absorbiendo el agua pasa a la atmósfera por dos vías ya sea por la evaporación que ocasiona la luz solar al calentar el agua y vaporizarla o por la transpiración es decir el agua que es absorbida por las plantas y liberada a la atmósfera una vez que el agua ha subido hasta los niveles superiores de la atmósfera se condensa es decir se hace cada vez más aglomerada y forma nubes y esas nubes se desplazan a sitios donde hay tierra y se precipitan formando cuerpos de agua de los que se alimentan las plantas parte del agua atraviesa el suelo hasta los mantos freáticos es decir depósitos de agua debajo de la tierra y regresan a su vez hasta el mar y se completa el ciclo del agua los ciclos del carbono del hidrógeno y del oxígeno son ciclos atmosféricos es decir que tienen un componente que los mantiene flotando en la atmósfera y regresando a los ciclos vivos todo el tiempo la materia circula entre las partes vivas e inertes de los ecosistemas ciclo del nitrógeno este es un poquito más variado porque aunque gran parte de la atmósfera que respiramos está compuesta de nitrógeno el nitrógeno atmosférico no lo podemos consumir no lo pueden utilizar ni las plantas ni los animales se requiere que este se precipite al suelo en forma de nitratos y esto ocurre cuando hay actividad eléctrica como por ejemplo cuando se produce una diferencial de cargas eléctricas entre las nubes porque al rozarse intercambian electrones se forman cargas negativas y lanzan rayos los rayos hacen que se precipite el nitrógeno atmosférico el problema es que el nitrógeno que está precipitado no necesariamente se puede consumir y ahí es en donde entran en juego cierto tipo de bacterias que pueden convertir los nitritos en nitratos y los hacen disponibles para que las plantas los asimilen así que las plantas no podrían vivir si no existieran esas bacterias especiales que fijan el nitrógeno para que lo puedas absorber para que las plantas lo puedan absorber ¿cómo obtenemos nosotros el nitrógeno? nosotros que somos herbívoros omnívoros y carnívoros lo obtenemos de los alimentos de lo que nos comemos y entonces ese nitrógeno puede volver a la tierra ya sea cuando nos morimos y nos descomponemos o cuando defecamos ¿sí? sin embargo hay otras fuentes de nitrógeno por ejemplo la acumulación de materia orgánica desechos de fábricas que también pasan al suelo por descomposición y que se mineralizan en el suelo existe en otro juego de bacterias distintas que son capaces de liberar este nitrógeno capturado a la atmósfera donde nuevamente flota ahí arriba y hay otras fuentes de nitrógeno como son los pozos volcánicos la actividad volcánica libera mucho nitrógeno atmosférico que debe ser precipitado al suelo otra vez por la actividad eléctrica ¿te das cuenta de cómo el ciclo tiene muchas vías pero el nitrógeno está entrando y saliendo de los organismos vivos y del medio abiótico? bueno el ciclo del carbono el hidrógeno y el oxígeno en el agua y el nitrógeno son los ciclos atmosféricos donde los elementos que los conforman pasan por fases tanto atmosféricas como dentro de los organismos vivos y ahora viene el ciclo del azufre el ciclo del azufre es un ciclo mixto porque gran parte de él ocurre de forma mineral y sedimentaria es decir se forman capas de minerales con azufre en el subsuelo y estos pueden pasar a los mares y viceversa pero no necesariamente están disponibles para la vida la vida los absorbe desde las plantas y ahí pasan a formar parte de los ciclos vivos para regresar nuevamente al suelo de hecho la única forma de meter azufre atmosférico es por la erupción volcánica o por emisiones humanas por actividad industrial el problema de este azufre que flota en el aire en forma de azufre atmosférico óxido de azufre es que cuando llueve puede hacer una mezcla que lo convierte en ácido sulfúrico o lluvia ácida que puede dañar el pH o la acidez del medio en el que nos movemos pero bueno lo importante de aprender del azufre es que es un ciclo mixto tiene una parte atmosférica y una parte sedimentaria y que es importante porque el azufre forma parte de los elementos que componen proteínas y ácidos nucleicos y finalmente el fósforo el fósforo también es un ciclo mixto tiene partes en las que está flotando como aerosol se precipita y forma una parte sedimentaria que para ser absorbida tiene que ser tomada por las plantas pasa a los ciclos vivos en donde nosotros lo utilizamos para todo el ATP la moneda energética de la célula es una adenina con tres grupos fosfatos o por ejemplo tus ácidos nucleicos el ADN y el ARN cada uno está formado por tres segmentos un grupo fosfato que es fósforo una azúcar ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada así que para vivir necesitamos fósforo y con este terminaríamos los seis ciclos biogeoquímicos más importantes ¿qué es lo que es importante recordar? los ciclos biogeoquímicos siguen cómo se mueve la materia entre la parte viva y no viva del ecosistema y existen dos tipos de ciclos los ciclos atmosféricos que incluyen al carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno y los ciclos mixtos o sedimentarios que ocupan al fósforo y al azúcar existen muchas formas de seguir estudiando yo te recomiendo que le eches un vistazo a los documentos que te estoy poniendo aquí ya sé es una es una dirección muy larga sácale una captura de pantalla transcribe la dirección y échate estas lecturas te estoy seguro que después de haberlas leído todo va a ser mucho más sencillo para ti especialmente si oíste esta charla pero lo que ahora nos preocupa es ya que sabemos cómo funcionan los ecosistemas las formas que podemos representarlo como cadenas como pirámides como redes tróficas y cómo los ciclos biogeoquímicos nos explican cómo se mueve la materia a través de las partes vivas y no vivas del ecosistema nos hemos podido dar cuenta cuando nuestra actividad humana está cambiando las condiciones en las que naturalmente ocurrían las cosas especialmente le llamamos deterioro ambiental cuando cambiamos las condiciones lo suficiente como para hacerle daño a nuestro propio estilo de vida o a las poblaciones humanas y naturales que conocemos así que de nuevo podríamos estudiarlo en distintos niveles los problemas ambientales que tienen un origen y un impacto local los problemas naturales que tienen un origen y un impacto regional es decir más allá de la población en la que nosotros nos movemos o los problemas ambientales que afectan a todo el planeta y que requieren de la participación de todos para ser modificados vamos a ejemplo número uno la deforestación y la desertificación no sé si te has dado cuenta pero cada una de las ciudades en donde vivimos de repente tiene cada vez menos y menos plantas cuando nosotros retiramos la cubierta vegetal no sólo quitamos hábitat para algunas especies de animales fuentes de alimento refugio sino que además incrementamos la exposición al sol es decir se hace más caliente y el agua se evapora más rápido y si llega a llover el agua cae directamente al piso golpeándola fuertemente y erosionando el suelo deforestar tiene varios impactos que lo que hacen es no sólo perder la cantidad de oxígeno que se produce sino que además ir deteriorando la calidad del suelo hasta que ya no puedes sobrevivir de hecho hay un efecto muy reciente que se está estudiando que se llama fragmentación puedes imaginarte el bosque como un rodal es decir como una figura geométrica en donde están los árboles se descubrió que hay una relación matemática entre el perímetro del bosque y el área que ocupa las áreas que tienen menos perímetro es porque están redonditas y tapizaditas pero las áreas que tienen un perímetro mayor con respecto a la misma área son áreas que tienen huecos están más fragmentadas y conforme incrementa la fragmentación esos rodales de vegetales tienden a desaparecer mientras que los rodales que tienen poco diámetro poco perímetro tienden a permanecer nos estamos dando cuenta que el puro hecho de abrir nuevos caminos o de limpiar terrenos afecta de forma negativa los suelos que tenemos disponibles la disponibilidad de alimento la disponibilidad de oxígeno de refugio y hábitat para otras especies así que el problema de deforestación y desertificación van de la mano y afectan todas las características de los sitios donde vivimos por otro lado están características como la lluvia ácida te acuerdas que en el aire hay ácido sulfídrico ácido nítrico que reaccionan con el agua atmosférica de las nubes esta agua atmosférica hace que estos compuestos se disuelvan y cuando caen a la superficie de la tierra acidifican los lagos los suelos cambian el ph en donde crecerían las bacterias los hongos los protosuarios y nosotros mismos nos movemos ocasionando daños de hecho en las ciudades afecta incluso los materiales de los que están hechas los monumentos los edificios de hecho hubo momentos en la ciudad de México donde estaba tan cargada la lluvia ácida que le recomendaban a la gente no salirse en la piel cubierta y puede ser bastante grave porque esa acidificación modifica la posibilidad normalmente la reduce de que los organismos silvestres se sigan reproduciendo el deterioro de la capa de sol estoy seguro que has escuchado hablar de los clorofluorocarbonos son compuestos que un científico mexicano Eduardo Molina el premio nobel mexicano de química descubrió que tienen un impacto en la alta atmósfera en la ionósfera la más externa que nos protege de los rayos ultravioletas del sol resulta que en los niveles más altos de la atmósfera los rayos solares interactúan con el O2 el oxígeno atmosférico ionizándolo y haciendo posible que las moléculas en lugar de tener dos átomos de hidrógeno como lo conocemos oxígeno atmosférico se formen moléculas de tres átomos de hidrógeno es decir ozono y hay una capa de ozono que tiene la habilidad física de reflejar los rayos ultravioleta es como una especie de protección contra los rayos ultravioleta pues resulta que la actividad física de la combustión interna de los automóviles los gases que utilizábamos en electrodomésticos como los refrigeradores algunas lámparas que se llaman cloro clorocarbonos interactúan con esta capa de ozono debilitándola para 1979 se empezó a notar se empezó a notar que esta capa estaba siendo cada vez más ligera alrededor de los polos esto hacía que entren más radiaciones ultravioletas afectando la vida la forma en la que se desarrolla la vida y el problema y el problema no es que se afecte porque los cambios en el planeta han sucedido durante cientos de miles de años el problema es que hemos hecho que ocurra en tan solo unas decenas de años en lugar de los cientos de miles de años en los que este tipo de cambios ocurriría normalmente significa que los cambios están siendo tan drásticos y tan rápidos que no le estamos dando tiempo a las generaciones de las diferentes especies vivas para que respondan a estos cambios y que sean capaces de sobrevivir a ellos con nuevas adaptaciones te das cuenta porque los problemas ambientales son muy peligrosos porque están superando la velocidad con la que la vida logra resolverlos otro efecto interesante se llaman gases de efecto invernadero la industria los motores de combustión interna muchas de las actividades humanas están produciendo gases que se dispersan en el ambiente y que se acumulan en las partes superiores de la atmósfera estos crean una especie de pantalla que permiten la entrada del sol mucha de la radiación solar es absorbida por la superficie de la tierra pero la otra es reflejada el problema es que esta capa de gases de tipo invernadero refleja nuevamente esa luz yendo hacia adentro es lo mismo que ocurre en los invernaderos que creamos para mantener la temperatura de las plantas bueno aunque haya poco sol la temperatura dentro de los invernaderos se mantiene muy estable y calientita más que en el ambiente libre bueno el problema es que cuando tenemos gases de efecto invernadero sobre nuestras ciudades las ciudades se sobrecalientan y sin que nosotros podamos controlarlo entonces necesitamos encontrar soluciones que nos permitan no emitir esos gases de efecto invernadero y que nos permitan eliminar esos gases de efecto invernadero que ya están allá afuera también está el efecto del cambio climático yo sé que has escuchado mucho acerca del calentamiento global el calentamiento global es apenas una de las partes del cambio climático de hecho el efecto invernadero es apenas otra de las partes ¿qué es lo que está ocurriendo? ahora en la actualidad nos estamos dando cuenta que la actividad humana en todas las poblaciones del planeta está haciendo que se estén desplazando los sitios en donde había cada vez más y menos calor ahora están incrementando uno o dos grados de sus temperaturas medias anuales pero las lluvias ya no están cayendo donde deberían estamos modificando donde están ocurriendo cada uno de los cambios climáticos en todas partes y lo estamos haciendo tan rápido que las formas vivas que viven en cada una de esas partes del planeta no están teniendo tiempo de acumular variaciones de generación en generación como la evolución le había permitido antes a las especies para adaptarse al medio así que el cambio climático global es de nuevo modificaciones en la temperatura precipitación y características físico-químicas de la superficie del planeta que están cambiando demasiado rápido como para que los organismos puedan hacer algo así que con esto terminamos completamente nuestro curso yo espero que tengas suficiente información como para conectarla y contestar cada una de las preguntas de tu examen de admisión y ya sabes si necesitas más apoyo síguenos a través de mis redes y pregunta lo que necesites seguramente podremos hacer un webinar y ayudarte a disipar tus dudas pásala bien bonito y hasta la vista y ya sabes